¿Cómo están? Jero aquí, coaches. Espero que igual que yo esta tarde estén magnífico. Se acordarán, como platicamos en la introducción, que la umbría es una combinación perfecta de virtud y de carácter. Alcanzar esto es igual a alcanzar la eudaimonia. Hacer y vivir bien. Vivir una vida de virtud es vivir una vida de excelencia. Un niño, por ejemplo, está centrado en sí mismo. Es miedoso y dependiente. En cambio, un hombre toma riesgos. Es respetuoso y valiente, independiente y servicial. Pero, ¿qué es la valentía dentro de la umbría? Es más que dejarse la barba. Según Aristóteles, valentía es lo que hay en medio del miedo y la imprudencia. No es ni tenerle miedo a todo, ni tomar riesgos innecesarios. Buscar el honor y la nobleza. La valentía es la primera virtud y la que garantiza el resto. Estas son palabras de Winston Churchill. El genio, fidelidad, lealtad, hasta la honestidad necesitan valentía. Esta es la fuerza del corazón. Nos da vida. Mucha gente tiene tanto miedo a morir que no ha empezado a vivir. Y esas son palabras de Henry Van Dyck. Lo que en estos términos es una persona imprudente, es una persona ignorante. Se lanza al peligro sin pensarlo. Ignora el mismo peligro. Mientras tanto, el valiente es inteligente. Se enfrenta al mismo peligro conociéndolo y alistándose física, moral y psicológicamente para enfrentarlo. Conquista el miedo, no lo niega. Gandhi, Darwin, un doctor, un bombero, todos estos hombres son valientes. Crean su confianza practicando cómo se van a enfrentar a lo que estudian y por lo tanto saben que vienen. El hombre muy valiente se vuelve bravo. El que provoca el peligro para parecer valiente es idiota e ignorante. Es lo que muchos llaman audaz. Pretende la valentía con la imprudencia. ¿Conocen a alguien así? ¡Carnal! ¿Quién es imprudente? Yo manejo a 180 porque soy el más verdas. ¡Ay! Vamos a romperle la madre. ¿Sabes qué? A todos ustedes me los paso por los huevos putitos. Yo soy el más cabrón de todos. ¿Saben qué? Ninguno puede conmigo, hermanos. A ver, ¿quién se va a poner al tiro? ¡Ah! Que viene con la policía, no hay pedo. Les reventamos el hocico. Mi tío es el jefe del papá, del primo del jefe de la policía. Entonces no hay pedo, carnal. Yo sí soy valiente. Entonces, ser valiente no quiere decir ir a la guerra sin fusil, quitarse la playera y romperle la cara a cualquiera que se nos ponga enfrente. Ser valiente es estar preparado para cuando tenemos que combatir más. No buscar el combate simplemente para que crean que somos valientes. Por lo cual, la valentía que deseamos, la que busco promulgar, no es aquella de morir decentemente, sino la de vivir hombríamente. ¿Cómo se cultiva? Si vemos la hombría, confianza, valentía y otros temas de los cuales hablaremos después como sustantivos, estos se vuelven algo que o tienes o no tienes. ¿Qué pasa? Llega alguien y dice, hermano, dame confianza. Oiga, disculpe, es que no tengo valentía. ¡Ay, pues veniste al lugar correcto! Porque como la valentía es un sustantivo y es algo que o tienes o no, yo te voy a dar este frasco que dice ahí, valentía. Te va a costar 155 mil pesos. Te vas a echar tres de estas pastillas encima del pelo, te las vas a frotar. Y después de un rato, la valentía va a empezar a penetrar tus poros. Bueno, no. La valentía no es algo que o se tiene o no se tiene. La valentía no es un sustantivo. La valentía es un verbo. Todo esto se vuelve acciones. Para volverse valiente, uno puede empezar haciendo cosas pequeñas. Saludar con más ímpeto a la gente, mentir menos, afrontarse a sus miedos. Y de poquito en poquito, como una bola de nieve, va a estar haciendo valentía. ¿Entienden la diferencia entre tener valentía y hacer valentía? Es una bola de nieve, como lo acabo de decir. Contra más valentía haces, la bola va creciendo, va creciendo y más valentía puedes hacer. Y puedes hacer valentía cada vez más grande, mientras esta crece dentro del alma humana. Tú puedes ser valiente estudiando tus miedos y afrontándolos uno por uno como vayan surgiendo, creando un plan. Como ejercicio, te invito a empezar un diario de hombría donde escribas todo lo bueno que te pasa, porque de repente nos enfocamos solo en lo malo. Ya nos veremos ese tema más a fondo. Que escribas los miedos que has afrontado y que afrontas cada día y que seguirás afrontando. Y cada señal de hombría que aparezca en tu radar. ¿Por qué? Porque si después de una semana dices, llevo una semana con esto de la hombría y de la valentía y no he hecho nada, pues obviamente va a parecer que no hiciste nada. Pero si día con día apuntas en tu diario cada cosa que has hecho valiente, al fin de la semana vas a darte cuenta que has hecho muchas más cosas de las que creíste y que ya estás haciendo más valentía de la que habías pensado. Y dentro de un año, a partir de hoy, te aseguro que ese diario va a estar lleno de hazañas que tú mismo creíste imposibles. Entonces, espero que hayan entendido lo que es la valentía. Espero que les sirva este video y los veo en el siguiente capítulo. ¡Vivan con pasión y Jero out!